Los osos hormigueros comen más de 35 mil hormigas al día. El oso hormiguero es un animal emblemático y muy peculiar debido a su exótica forma alargada y rostro. Es un animal que no tiene dientes, pero su larga lengua es lo bastante eficaz para atrapar las 35 mil hormigas y termitas que comen durante el día. Además, nunca rompen completamente el termitero para así dejar en el futuro que las termitas puedan reconstruirlo. Sígueme y te veo mañana con otro dato curioso.